Así es, yo les doy la bienvenida desde la seguridad de mi hogar en la capital del departamento del Cesar. En esta región a la fecha se registran 644 casos positivos de COVID-19. 118 personas han logrado superar la enfermedad y lamentablemente 17 han perdido la vida. Uno de ellos, como lo mencionaba en la tarde de ayer, es el intendente de la policía que laboraba en la estación La Mata en el municipio de La Gloria. A raíz de esto se inició el cerco epidemiológico y hoy las autoridades están preocupadas, pues 12 uniformados más estarían contagiados con COVID-19. Luego de confirmarse que el intendente de la policía Alejandro Parra Mesa sí habría fallecido por coronavirus, las autoridades de salud encendieron las alarmas al conocerse que 12 policías más también resultaron positivos para COVID-19. Los uniformados también hacen parte de la estación en el corregimiento de La Mata donde laboraba el intendente fallecido. La Secretaría de Salud del municipio de La Gloria informó que los contagiados se encuentran aislados y la mayoría de ellos asintomáticos. A los familiares de estos uniformados ya se les tomó la respectiva prueba para COVID-19 y se esperan sus resultados en las próximas horas. La Secretaría de Salud del municipio de La Gloria. Una delicia para tu paladar y para tu corazón.